Búfalo, tigre, selva, playa Allá peyoteos y mamaya Mago, chites, ochipilí, quetzalcóatl Teguari, maya, huel, xipeto, tequista, xihuat Dioses de la vida, sacramento Anunciando los poderes del momento Dioses de la vida, despertando Y de a poco a poco, vamos bailando Búfalo, tigre, selva, playa Allá peyoteos y mamaya Mago, chites, ochipilí, quetzalcóatl Teguari, maya, huel, xipeto, tequista, xihuat Agárrate, enforte el sentimiento Unidad sin miedo, estamos fluyendo Dioses de la vida, despertando Fiesta en la existencia, estamos sanando Dioses de la vida, despertando Fiesta en la existencia, estamos sanando Dioses de la vida, despertando Fiesta en la existencia, estamos creando Búfalo, tigre, selva, playa Allá peryoteo, sí, mamá, ya Búfalo, tigre, selva, playa Allá peryoteo, sí, mamá, ya Adiós Búfalo, tigre, selva, playa Allá peryoteo, sí, mamá, ya Dioses de la vida, sacramento Anunciando los poderes del momento Dioses de la vida despertando Y de a poco a poco vamos bailando Agárrate bien fuerte al sentimiento Una edad sin miedo estamos fluyendo Dioses de la vida despertando Fiesta en la existencia estamos creando No ¡Gracias!